Pero bueno, 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 bueno gente y estamos aquí de vuelta con un nuevo video para el canal y en esta ocasión gente traemos, traemos nada más y nada menos que el juego de Crash es un juego que no es antiguo pero tiene mucho tiempo que salió, vale vamos a poner aquí en, aceptamos, línea de abajo, liga derecha, de abajo, no sé vamos a ver aquí, si nos dejan, la siguiente, siguiente abajo, a ver no, arriba, abajo, izquierda, derecha aceptamos, más, 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 aceptamos, perfecto, partida nueva, partida nueva, partida nueva, partida nueva pues sí, una partida nueva, a ver, iniciales, vamos a poner aquí, iniciales, somos ah, como nos ponemos nos pondremos como, vamos a ponerlo así esos iniciales BGF, vale vale, a ver, tiene su número limitado de vidas, cuando se atacaba en tener su comisión a nivel moderno, cuando mueres, siempre continúas desde el inicio, desde el punto de control sí, por favor empezamos partida gente vamos para allá vamos para allá, dice despertar repentino, eh ojito, ojito, ojito despertar repentino cuidado, vale gente entonces sí traemos así de lo que tenemos varios videos, tenemos aquí Mafia tenemos Warzone, tenemos el bueno, teníamos el Far Cry, pero eso no funcionó tenemos el Hitman tenemos el Among Us tenemos bueno, en fin tenemos muchos pero muchos juegos, gente, cuando digo muchos son muchos juegos, vale cinemática cinemática Crash Bandicoot al fin yo el gran Neo Cortés yo tengo donde quería y el golpe de gracia perfecto perfecto el golpe de gracia vale tenemos aquí cinemática al menos y no nos sacamos de prisión vamos a sacarnos de esta prisión vas a escuchar divulgaciones como pasmarote otra eternidad y tu forma de masticar vale, vale, vale gente, ahorita les comento un poquito somos como un zorro si, pues si que somos un zorro que tiende a ir haciendo misiones como un tipo parkour y ellos son como los enemigos de la historia esa máscara que tenemos ahí puesta yo me acuerdo que se nos ponía en la cara y tal vez creo que nos transformábamos tal vez no me acuerdo muy bien pero este es un juego que yo jugaba hace mucho tiempo pero mucho, mucho tiempo vale entonces, bueno, a ver dice Christ bendición for it's about time es el 4, gente no es jugar a los demás vale es más o menos como yo me acuerdo también, te digo ahí estamos otros somos ese personaje vale dice un honor de poder de despertado y siento que proviene de la cumbre en Santiti vamos a deprisa vamos deprisa vamos allá dice Christ deprisa digo yo que muy deprisa no vamos vale muy deprisa no estamos yendo vale ahora si estamos jugando no no ahora si vale giramos no se para que sirva esto pero bueno le giramos saltimos saltimos saltamos por aquí perfecto tambores nos vamos a tocar tambores pom 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 vale entonces vamos por acá perfecto agarramos aquí los manguitos manguitos es como me acuerdo eh es como el Mario Bros mostrar interfaz interfaz de que vamos perfecto interfaz de que uy uy las cajas aquí me pone cajas cero pero o sea salto en ellas amigo mira faltaba hacer esto uy eh no se ni como le acabo de hacer vale mira 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 es que las cajas están aquí por algo vale vale perfecto con temas por aquí vale 6 de 104 ojito eh ojito saltimos por aquí saltamos por aquí vamos uy no no me queda de pasar oye la jota para girar mira la jota en buenas horas me acuerdo para ocuparla vale a ver perfecto doy perdón 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 vale agarramos esto vamos por aquí perfecto a ver vamos a hacer esto perfecto vámonos a tomar por saco vale vale a ver vienes tú vienes 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 a donde vienes chaval que te pongo y te siento de pared en pared perfecto vamos vamos caja misteriosa caja misteriosa perfecto por aquí saltamos por aquí vamos vamos salta perfecto vamos 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 a ver la jota perfecto uy salta sobre la tmt por iniciar la cuenta atrás vale cuenta cuenta atrás de que tres dos uno boom bueno no 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 nada vale pasamos vamos 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 de prisa vale este este no es tanto de vale 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 perfecto aquí más manguitos y máximas manguitos perfecto sí bueno me acabo de dar cuenta no podemos no podemos tres vidas perfecto vale vale con más calma 1,2,3 1,2,3 vamos 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 perfecto agarramos esto y aquí saltamos sobre la tmt más no la tocamos porque si no todo se destruye vale esperamos esperamos no más no más no más perfecto vamos deprisa vale qué tan deprisa eh qué tan deprisa saltamos por aquí esperamos pum perfecto perfecto vale vale punto de control mira aquí está la máscara eh creo que la máscara es buena eh creo no sé vale es que me nos acompañaron ¿no? ¿qué hace la máscara? exactamente una araña amigo veneno por abajo veneno 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 vale tenemos que pasar por el lado ¿vale? para evitar que nos toque veneno a ver momento momento ay tenete ponelo casi eh casi tocamos tenete vamos a ver por aquí ahí estamos ahí estamos por acá explota perfecto por acá soltico uy casi nos caemos en casi nos hagan por aquí todo no claro que sí me gustó el casi eh casi perfecto casi no me doy cuenta que me caí casi esperamos por aquí perfecto ah no tío otra vez what vamos para vámonos vamos 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 perfecto saltamos por aquí saltamos por aquí saltamos por aquí dije perfecto esperamos perfecto vamos por acá vamos nos trocamos por acá vamos momento 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 perfecto agarramos esto los maquitos barra espaciadora barra espaciadora vale doble doble salto vale a ver quiere que aquí con doble salto va 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 vale agarramos aquí 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 perfecto a ver que sigue cinemática cinemática perfecto estamos ahí chaval hoy enemigos soltamos para abajo hoy que me acuerdo este juego me recuerda el juego de ray menos se lo conozcan hoy no faltó 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 vamos 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 tío que difícil eh que difícil que difícil faltaron como unas cinco tres hay ¿eh? ¿y quién está ahí? vamos 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 por ahí saltamos hoy otra vez vamos para acá agarramos todo perfecto perfecto ya es por eso que no me queda vale 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 ojo ojo a la animación eh vamos vamos Corea vámonos perfecto uno dos salto doble ¿no? a ver a ver me estoy mosqueando un poco eh me estoy mosqueando un poquito vale vámonos allá fuchi caca fuchi caca vale 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 uy vamos no tío una cosa es la otra aquí increíble vamos momento 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 vamos 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 sí perfecto a ver un momento andamos salto doble vamos de nuevo a ver si yo lo logramos pasar de una buena vez vamos santico santico uy santico 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 vamos vamos listo 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 afuera fuera de aquí vamos 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 bueno hay un juego que se llamaba Rayman que me recuerda que me recuerda que para que para agacharte vale uy vamos 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 ahí estamos es que no no me quedaba vamos uff perfecto perfecto vamos uy increíble no no tío bueno 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 lo podemos hacer vamos una menos vale uno santico 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 vámonos fuera de mi barrio vámonos vámonos perfecto vámonos no tenemos no tenemos la 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 casi me voy con ella y no la cuento vale continuamos vamos saltico 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 y llegamos perfecto vale que es esto es como como modo pregunta bonificación aunque perfecto porque yo creo que el proyecto vamos a ver a ver aquí saltamos perfecto nos viene de perlas momento como llegamos acá arriba 12 no a ver point 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 mantén pulsado para llegar más alto perfecto perfecto ah bueno ahí solamente amigo abajo y más no no aparece así no aparece más bonificación completada tenemos dos diamantes dos diamantes perfecto con dos por aquí hoy me caí vale creo que era con la compuera con la forma de conjuntar jtq para jtq vale vamos a todos hay de nuevo al año de nuevo pero nuestros tramos vamos 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 perfecto vale a unos con ellos por aquí punto de concentración por aquí perfecto vámonos aquí aquí que vale punto de muerte parece ser hoy me caí a ver ok lo tenemos 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 vamos al volcán que guapo volcán en vamos continuamos con tenemos por aquí un un momento es ahora que estamos perfecto 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 vamos contigo son digo y medio nuevo vamos otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez vamos no pero bien vamos 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 me caí me caí vamos otro intento más gente otro intento por aquí vamos 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 como los amigos amigo ok ya tenemos vamos 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 ok es salto salto pancho hoy poncho 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 pon Continuamos por aquí Otra vez Uno, uno, uno Uy, uy, uy Vamos, vamos Otra vez, otra vez Ya casi lo tenemos Ya casi lo tenemos Es que es Uno, dos, uno Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez Si no es que sabes que yo, yo paso, eh Yo, yo simplemente paso Me voy Simplemente por, por tomar los mangos, sabes O sea, estaba, está complicado ¿Cuál estaba? Vale, lo tenemos por aquí La J, la J por aquí Punto de control What? Ok, sin problemas, sin problemas, sin problemas Vale, saltamos por aquí Perfecto Esperamos, se va la losa Se pone losa, vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Tampoco está mal, eh Vamos por aquí Esperamos Saltico, esperamos, esperamos, esperamos Perfecto Perfecto Ay, no Ay, no Ay Con calma, eh Con calma Con calma Que no hay prisa, vale Con calma Que no hay prisa Ay ¿Cuánto fue? Vale, no, 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 no Momento No, ya Ya se me fue el tren A ver, esperamos Uno, dos, tres Uno, dos, dos Vamos, 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 vamos 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 Perfecto Vamos, vamos Vamos, vamos Vámonos, enemigo Vamos, enemigo Vámonos Vámonos Vamos a arriba Vamos, aquí, aquí Perfecto, perfecto Perfecto A ver, esperamos Uno, dos, tres Vamos, pasamos, pasamos, pasamos Pasamos, pasamos Pasamos, pasamos Perfecto Uy Mirad Yo Yo lo paso así Y esta, ¿sabes? Yo Paso Pero, ¿qué pasa con una dinamita? Tengo que explotarme como tal O sea ¿Me dan puntos por romper la dinamita o no? Vale, por aquí No No Noventa y cuatro Noventa y seis, perdón, de ciento cuatro, eh Ojito con eso, eh Ojito con eso, vale Nivel terminado, ¿no? Nivel terminado Creo que sí Nivel completado Nivel completado Nivel completado Perfecto Excelente Uy, perdón, eh Gemas Desbloquea ese aspecto, ¿vale? Ok, tenemos Un Un ochenta por ciento Tenemos tres diamantes Tenemos todas Ahí tenemos Máximo tres muertos O sea, otro diamante me da O sea, si su momento hubiera muerto tres veces Me daban un diamante más Y hay un diamante oculto Contra el lock desbloqueado, ¿vale? Para desbloquear Aspecto de gallina Tengo que poner Tengo que poner Tengo que tener los tres diamantes Hazme el benito favor Vale, gente, ya, continuamos Cumbre en Santini ¿Y eso? ¿Y eso qué? Cubre en Santini ¿Y eso? Vale, está cargando, perfecto Vale, a ver si nos complicó un poco, eh Se nos complicó un poquito Perfecto, vale, 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 vale Gente, aquí dejamos este videíto, gente Espero que os haya gustado mucho Espero que les den mucho apoyo Muchos likes, muchas compartidas, gente Nos vemos en la próxima, gente Chau chau